Cuenta ya con 900 poblaciones y localidades indígenas, la gran mayoría son del Mezquital, otras son de Pueblo Nuevo, exactamente son 133 de Pueblo Nuevo y 767 del Mezquital. Es un primer trabajo que se dota con este catálogo, sin embargo, bueno, pues arranca la segunda etapa, ahora estaremos yendo a los demás municipios para seguir dándole forma a este catálogo, de tal modo que todas las poblaciones y localidades indígenas que están en nuestro estado, pues puedan ser incluidas. Lo que sí es importante decir es que somos uno de los primeros estados en el país en contar con este catálogo que va a generar mejores condiciones de vida para nuestros hermanos indígenas, porque si bien es cierto en este momento no existe un documento legal que permita identificar cuáles sí y cuáles no son comunidades indígenas.